Bienvenidos a EA Moda TV, un programa que conjuga diseño, moda y arte. Veamos como jóvenes diseñadores preparan sus colecciones. ¡Míralas! En esta oportunidad los chicos se inspiraron en el video de ABC, The Days, y lo que hicimos fue trabajar con texturas bajo máquinas de termofusión. Las técnicas que utilizamos fueron sublimación, todo sobre tejidos sintéticos, y trabajamos con estampados artísticos a mano alzada y también con estampados digitales. Las tipologías trabajadas parten de un rubro urbano, más callejero, street. Vamos a ver pantalones deportivos, vamos a ver remerones, vestidos cortos, camperas con capucha, y un montón de recursos específicos del rubro. Soy Maggie Kaufman, estudio diseño de indumentaria. Mi diseño tiene un chorreado en todo el vestido y en las mangas. Los colores que se usaron para estampar fueron negro, rosa, amarillo y celeste, que es un proceso con tinta sublimática que quedó muy divertido en el vestido. El contraste de blanco y negro con los colores. Hice una técnica de sublimación con chorreado a mano, fue manual. Usamos los colores cian, magenta, amarillo. Mi prenda particularmente le puse unos bolsillos con un aguchonamiento en la parte del centro para que sea más divertido. Y en la parte trasera usamos red con cierre para que deje de ser tan sensual y que sea más un streetwear que es lo que buscamos en la colección. Trabajé el chorreado de una manera más de animación, como si fuese más un dibujito para cambiar un poco de todo el resto de los trabajos. Fue divertido, me encantó hacerlo. El diseño, junto con el de todos mis compañeros, va a estar presentado en el Designer Buenos Aires en la Semana de la Moda Argentina y estamos muy orgullosos por esto. Soy Jessica Fernández, soy profesora de diseño de A Moda. Los chicos en esta oportunidad estuvieron trabajando el tema de Madonna. Este tema es Living for Love, es inspirado en un estilo más torero, con una mezcla de flamenco también, en donde los chicos trabajaron las técnicas de bordado artesanal. Todas esas técnicas de bordado son a mano, ellos no sabían bordar, aprendieron a bordar. Se les enseñó cómo bordar con diferentes tipos de piedra y también con hilos. A su vez, ellos trabajaron la técnica de Capitoné, que es una técnica en donde ellos empezaron a trabajar diferentes puntos sobre el texil para crear diferentes diseños. La estética es muy española. Estuvieron trabajando tipologías como la torera, charreteras, que es el punto y foco fundamental que tiene cada una de las prendas. También pantalones estilo pistilo, también faldas. Todo lo que van a ver es todo hecho por los chicos a mano. No hay intervención por ahí de ninguna técnica a través de alguna maquinaria, más que lo artesanal que es lo que van a ver. Estoy presentando este diseño con una técnica de Capitoné, utilizada en una tela de pana con otra tela de satén. Hice una charretera de estilo español, con tachas, mostacillas, canutillos, pompones, galones, muchas tachas, botones antiguos, lentejuelas. Y a futuro pienso ponerle muchos galones de pierna derecha e izquierda. Estoy muy contento porque aprendí mucho en tan poco. Mi nombre es Miriam Bernodat y estoy desarrollando, basado en un video de Madonna, que utiliza temáticas españolas, flamencas. Estoy desarrollando una camisa, una calza y un corset. En la camisa estoy jugando un poco con la mixtura de los sexos, porque estoy desarrollando una camisa que está inspirada en los bailadores flamencos, pero es una camisa que va a ser para mujeres. Estoy haciendo también una calza de tela engomada, que va a ser de color violeta y va a llevar toda pedrería a los costados bordadas, como para darle un poco de textura y de brillo. Y además le quise añadir una cuota de diseño sustentable. Y estoy desarrollando también un corset que está hecho con la técnica de termofusión de sachet de leche. Es como para darle también una vuelta al estilo, aprovechando también el color de la parte inferior de los sachet de leche. Estoy jugando mucho con la creatividad mía y con las herramientas que la escuela me da. Creo que estoy sacando lo mejor de mí para desarrollar este diseño. Yo decidí hacer un enterito, un mono, con las técnicas de bordado y técnicas de capitones, con unas charreteras. La verdad que es todo trabajo manual, lleva muchas horas. Espero que a la gente le guste, lo disfrute. Yo lo estoy disfrutando haciéndolo. Que mi diseño pase por designer Buenos Aires, la verdad que es algo loco, nunca lo he imaginado. Lo presenta bastante, tratar de vernos entre medio de grandes diseñadores. El video que fue punto de partida fue chandelier de SIA, en el cual tomamos como principal el tema de la textura artesanal manual. Trabajamos con redes hechas a partir de hilos y silicona. Trabajamos también con una técnica de capitone manual, con calado artesanal y con bordados en efecto tridimensional. También se trabajó la técnica de sublimación digital, a partir de estampas con efectos craquelados y tridimensionales. En el caso de las tipologías, podemos ver que son todos vestidos cortos, andróginos y alineados. La paleta de color está inspirada en lo que es la locación del video, en donde podemos ver un verde enfermizo, un verde agrisado. Mi nombre es Sofía Ambrosí, soy estudiante de la Cátedra de Diseño del primer año. Mi vestido está todo hecho con craquelado artesanal, todo a mano. Tiene además un accesorio que es un collar con unas cadenas que van a estar desgastadas, como también tiene atrás unos bolsillos con unas hebillas que también están desgastadas. Mi vestido la verdad que fue un gran desafío, ya que fue un craquelado bastante complicado para hacer y lograrlo. La verdad que cuesta mucho y la tela es muy rígida, entonces cuesta hacer un vestido tan rígido y que quede bien. Estoy muy contenta con el resultado. Valió la pena todo el esfuerzo y las horas y el tiempo dedicado. Mi diseño, que esté participando en el Designer Buenos Aires, me siento muy honrada, ya que es la semana más importante de la moda de acá de Buenos Aires. Y ya que el primer año seamos parte de eso, la verdad que está muy bueno, así que gracias a la escuela también por ayudarnos a ser parte de esto. Me llamo Maite Abrego. El proceso fue con placas radiográficas. Las corté una por una, los pedacitos que hayan bordados en el vestido. Después las perforé con un sacavocado y las pinté con aerosoles. Está todo bordado a mano. En esta etapa del vestido llevo bordadas ya casi 2.000 piezas. La idea es bordar todo el vestido, excepto las mangas. Y bueno, es un desafío importante, pero espero lograrlo, porque la verdad que me encanta hacer esto y lo disfruto un montón. Bueno gente, hemos llegado al final de este programa. Te espero la próxima semana en EA Moda TV con mucho más diseño, moda y arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!